Técnica y práctica del psicoanálisis Ralph Grinson Capítulo 3.5 La alianza de trabajo Llegados a este punto en nuestro estudio de los fenómenos de transferencia, es necesaria una digresión. Hemos puesto de relieve la gran importancia que tienen las relaciones de transferencia para el tratamiento psicoanalítico del paciente neurótico. Yo puedo compediar el punto de vista psicoanalítico diciendo que el psicoanalista pone mucho cuidado en crear una situación analítica que maximice el desenvolvimiento de las diversas reacciones de transferencia. Este es nuestro método principal para llegar hasta el material patógeno, que de otro modo es inaccesible. Pero la recogida de datos históricos solo es parte del proceso terapéutico. Otro componente principal es procurar el insight por medio de la interpretación. Aunque estos dos factores son muy importantes, no bastan para producir cambios duraderos en el paciente. Para que un paciente neurótico entre en la situación analítica y colabore eficazmente en ella, es imperativo que establezca y mantenga otro tipo de relación con el psicoanalista, aparte de sus reacciones de transferencia. Me refiero a la alianza de trabajo. Yo sostengo que la alianza de trabajo merece ser considerada igual y equivalente a la neurosis de transferencia en la relación entre paciente y terapeuta. El trabajo de Elizabeth Setzer sobre Current Concepts of Transferance realzó y aclaró mis propias experiencias clínicas en relación con la alianza de trabajo. En ese ensayo introduce ella la expresión de alianza terapéutica e indica cuán importante la considera señalando que se puede distinguir entre los psicoanalistas clásicos y la llamada escuela británica, según manejan o desdeñen este aspecto de la transferencia. El libro de Leo Somme sobre la situación psicoanalítica me dio renovado ímpetu para esclarecer y formular el problema de la alianza de trabajo entre paciente y terapeuta. El material clínico en que se basa esta sección procede de cierto número de pacientes que tuvieron dificultades inesperadas en el curso de su terapia psicoanalítica. Algunos de esos pacientes habían seguido uno o varios análisis con otros analistas, otros eran pacientes míos que volvían para un análisis ulterior. En este grupo habían pacientes que en cierto modo eran incapaces de ir más allá de las fases preliminares de análisis. Aún después de varios años de analizados no estaban realmente en análisis. Otros análisis parecían interminables. Había una discrepancia notoria entre la abundancia de insight y la escasez de cambio. Los síndromes clínicos que presentaban esos casos eran heterogéneos desde el punto de vista de la categoría de diagnóstico, las funciones y la dinámica del yo. La clave para entender la patología esencial, así como el estancamiento terapéutico, debía hallarse en el hecho de no haber logrado el paciente una relación de trabajo firme con el analista. En cada uno de los casos que voy a describir, el paciente era incapaz de establecer o conservar una alianza de trabajo duradera con el analista y este descuidaba el hecho, persiguiendo en cambio el análisis de otros fenómenos de transferencia. Aprecí ese error de técnica en psicoanalistas con amplia experiencia clínica y reconocí el mismo defecto en mí al reemprender el análisis con pacientes que ya había tratado anteriormente. Laborando con estos pacientes, al parecer inanalizables o interminables, me impresionó la importancia que tenía separar las reacciones del paciente ante el analista en dos categorías. La neurosis de transferencia y la alianza de trabajo, realmente esta clasificación no es completa ni precisa, puntos que trataré de aclarar más adelante. Pero esta distinción contribuye a posibilitar el que se conceda igual escrutinio y atención a dos tipos esencialmente diferentes de reacción ante el psicoanalista. La noción de alianza de trabajo es vieja tanto en la literatura psiquiátrica como en la psicoanalítica. Ha sido descrita con diferentes marbetes, pero a excepción de Setzel y Stone, sea considerado de importancia secundaria o no sea separado debidamente de las demás reacciones de transferencia. Emplearemos de preferencia la denominación de alianza de trabajo para designar la relación racional y relativamente no neurótica que tiene el paciente con su analista. En esta parte razonable y objetiva de los sentimientos que el paciente tiene por el analista, lo que la hace la alianza de trabajo, la elección de esa denominación se debe a que subraya su función principal, ya que gira en torno a la capacidad que el paciente tenga de elaborar en la situación analítica. Términos como la alianza terapéutica de Setzel, la transferencia racional de Fenichel y la transferencia madura de Stone son conceptos semejantes, pero la designación de alianza de trabajo presenta la ventaja de poner de relieve el elemento más importante, la capacidad que tiene el paciente de elaborar con un fin determinado en la situación del tratamiento. Se observa con máxima claridad cuando el paciente se debate en las ansias de una intensa neurosis de transferencia y sin embargo todavía puede mantener una relación de trabajo eficaz con el analista. El núcleo seguro de la alianza de trabajo lo forma la motivación del paciente para sobreponerse a su mal, su sensación de desviamiento, su disposición consciente y racional a cooperar y su capacidad de seguir las instrucciones y los insights del analista. La alianza se forma en lo esencial entre el yo razonable del paciente y el yo analizador del analista. El medio que hace esto posible es la identificación parcial del paciente con el enfoque analítico del analista en su intento de entender el comportamiento del paciente. La alianza de trabajo pasa al primer plano en la situación analítica del mismo modo que el yo razonable del paciente. El yo observador y analizador está separado del yo que siente y experimenta. Las intervenciones del analista desconectan las actitudes operativas de los fenómenos de transferencia neurótica del mismo modo que sus intervenciones separan el yo razonable del irracional. Estas dos series de fenómenos son paralelas y expresan acontecimientos psíquicos análogos desde diferentes puntos de referencia. Los pacientes que no pueden apartar un yo razonable y observador no podrán mantener una relación de trabajo y viceversa. Pero esta diferenciación entre reacciones de transferencia y alianza de trabajo no es absoluta, ya que la alianza de trabajo puede contener elementos de la neurosis infantil que al final requerirán análisis. Por ejemplo, el paciente tal vez labore temporalmente para conquistar el amor de su analista y esto en definitiva llevará a fuertes resistencias. O bien la sobreevaluación del carácter y la capacidad del analista pueden servir bien a la alianza de trabajo al principio del análisis, pero para convertirse en fuente de mayor resistencia posteriormente. No solo puede la neurosis de transferencia invadir la alianza de trabajo, sino que esta misma tal vez sea empleada defensivamente para esconder los fenómenos de transferencia más regresivos. Una ilustración clínica de este punto ocurrió en una paciente mía que se manifestaba constantemente razonable para conmigo y con la situación analítica. Aunque sabía poco de psicoanálisis, aceptaba las frustraciones y restricciones afablemente, sin ninguna señal de enojo consciente ni cólera. Sin embargo, los sueños que a veces llegaba a recordar estaban llenos de furia y rabia artoevidentes. Al indicárselo, la paciente reaccionó como si fuera solo un sueño y ella no era responsable de sus sueños. Aun cuando se olvidara de su hora analítica, la consideraba un error natural y tomaba mi interpretación del temor a su hostilidad subyacente como cavilaciones de un excéntrico que ella toleraba de buena gana. Solo después de agotarse sus asociaciones y racionalizaciones superficiales y reinar el silencio, se hicieron inconfundibles claros para ella sus impulsos hostiles y sexuales más regresivos. Entonces, reconoció que se había aferrado a la alianza de trabajo como una fachada defensiva. A pesar de las entremezcladuras, la separación en dos grupos de las reacciones que tiene el paciente para con el analista, transferencia neurótica y alianza de trabajo parece tener un valor clínico y técnico. Antes de pasar a otro material de caso, querría esbozar brevemente algo de la literatura psicoanalítica al respecto. Capítulo 3.52 La literatura Freud habla de los aspectos amistosos y afectivos de la transferencia que son admisibles en la conciencia y que construyen uno de los sustratos del éxito. Respecto de Rapport, dice El primer fin del tratamiento es siempre ligar al paciente a la cura y a la persona del médico. Para ello, no hay más que dejarle tiempo. Si le demostramos un serio interés, apartamos cuidadosamente las primeras resistencias y evitamos ciertas torpezas posibles. El paciente establece enseguida y espontáneamente tal enlace. En cambio, si adoptamos desde un principio una actitud que no sea de cariñoso interés y simpatía, destruiremos toda posibilidad de semejante resultado positivo. Esterva escribió de la identificación del paciente con el analista, que conduce el interés del paciente en la labor que realizan en común, pero no dio a este aspecto de la transferencia ninguna designación especial. Fenichel describió la transferencia racional, una transferencia positiva de objetivo inhibido, necesario para el análisis. Ya vimos supra, como insiste Elizabeth Setzel, en la importancia de la alianza terapéutica. El trabajo de Loewalt sobre la acción terapéutica del psicoanálisis en un estudio penetrante y sagaz de los diferentes géneros de las relaciones que tiene el paciente con el analista a lo largo del análisis. Algunas de sus ideas están directamente relacionadas con el que yo llamo la alianza de trabajo. El libro de Loewalt está dedicado a las complejidades de la relación entre analista y paciente. En él menciona la transferencia madura, que según él estaba en oposición a las reacciones de transferencia primordial y era esencial para un análisis fructífero. El simposio sobre los factores curativos del psicoanálisis, presentado en el 22 Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, contenía muchas referencias a las reacciones de transferencia especiales que entran a la alianza terapéutica y un pequeño estudio sobre cómo contribuye el analista a una buena situación analítica. Gittelson hablaba de la armonía en que se basa el comienzo del análisis y que dar por resultado la transferencia. Subrayaba la necesidad de que el analista se presente como un buen objeto y un yo auxiliar. Mejerson, Natch, Segal, Kuiper, Garma, Keane y Heyman debatieron con él uno a otro aspecto de su enfoque. En cierto modo, el desacuerdo parece deberse a no distinguir claramente entre la alianza de trabajo y los fenómenos de transferencia más regresivos. Este breve e incompleto examen revela que muchos analistas, entre ellos Freud, reconocían que en el tratamiento psicoanalítico era necesario otro género de relación con el analista, aparte de las reacciones de transferencia más regresivas. Capítulo 3.53 Desarrollo de la alianza de trabajo 3.531 Aberraciones en la alianza de trabajo Empezaré describiendo algunos ejemplos clínicos en que el curso del desenvolvimiento de la alianza de trabajo se apartó notablemente de lo usual en el paciente psicoanalítico. Empiezo por esto porque en el paciente analítico clásico la alianza de trabajo se forma casi imperceptible, en relativo silencio y al parecer independientemente de toda actividad especial por mi parte. Los casos irregulares ponen de relieve procesos y procedimientos diferentes que se realizan casi invisiblemente en el paciente analítico usual. Hace unos años un analista de otra ciudad me envió a un señor inteligente de edad mediana que llevaba ya más de seis años de análisis. Ciertas condiciones generales habían mejorado en la vida del paciente, pero a su primer analista le parecía que necesitaba más análisis porque todavía no lograba casarse y estaba muy solo. Desde el primer momento de terapia me sorprendió el que fuera absolutamente pasivo en el reconocimiento y la elaboración con sus propias resistencias y resultó que esperaba que yo se las señalara, como había estado haciendo el analista anterior durante todo aquel análisis. Me impresionó luego el hecho de que en el momento mismo en que yo intervenía tenía una respuesta inmediata, aunque con frecuencia incomprensible. Descubrí que le parecía obligación suya replicar inmediatamente a cada intervención porque creía que sería señal de resistencia y por ende malo quedar callado un momento y recapacitar sobre lo que yo había dicho. Al parecer, su analista anterior nunca había reconocido una resistencia en su temor a quedar callado. En asociación libre, el paciente buscaba activamente cosas de qué hablar y si se le ocurría más de una cosa, escogía lo que le parecía que yo andaba buscando sin mencionar las demás. Cuando yo le pedía alguna información, solía responder por lo asociación libre y el resultado muchas veces era extraño. Por ejemplo, cuando le pregunté cuál era su segundo nombre, me respondió Rascónico, lo primero que se le ocurrió. Cuando me repuse de la sorpresa y lo puse en duda, dijo que creía tener que realizar una asociación libre. No tardé en tener la neta impresión de que aquel hombre nunca había logrado una relación de trabajo con su analista primero. No sabía lo que debía hacer en la situación analítica. Había pasado años acostado frente a un analista, sometiéndose dócilmente a lo que creía que se requería de él, o sea, la asociación libre constante e instantánea. Paciente y analista habían estado haciendo una caricatura de psicoanálisis. Verdad es que el paciente había tenido algunas reacciones de transferencias regresivas y de ellas algunas habían sido interpretadas, pero la falta de una alianza de trabajo constante había hecho por el procedimiento amorfo, confuso e ineficaz. Aunque yo reconocía que la magnitud de los problemas del paciente no podían deberse solo y ni siquiera principalmente a los defectos técnicos del primer analista, me pareció que debía proporcionar al paciente una buena oportunidad de ver si podía laborar en la situación analítica. Además, este esclarecimiento revelaría de modo más vivido la patología del paciente. Por eso, los primeros meses de nuestra cooperación le expliqué cuidadosamente siempre que venía a cuento las diferentes tareas de la terapia psicoanalítica requiere del paciente. Reaccionó como si todo eso fuera nuevo para él, pareció ansioso de trabajar como yo decía, pero pronto pudo verse que él no podía decir sin más ni más las cosas que se le ocurrían y se sentía impulsado a descubrir tras de qué andaba yo. No podía estar callado y reflexionar en lo que yo decía. Temía los espacios vacíos que señalaban el peligro espantoso. De estar callado podía pensar y si pensaba podría estar en desacuerdo conmigo y eso equivalía a matarme. Su sorprendente pasividad y docilidad se revelaban como una forma de halago para disimular un vacío interior, una insaciable ansia infantil y una rabia terrible. En un periodo de seis meses se evidenció de sobra que aquel hombre era de un carácter esquizoide, a la manera de que podía soportar las privaciones del psicoanálisis clásico. Por eso lo ayudé a buscar psicoterapia de apoyo con una terapeuta. Una mujer que yo había analizado durante cuatro años volvió al análisis conmigo después de un intervalo de seis años. Ambos sabíamos cuando ella lo interrumpió que quedaba todavía buena parte del análisis por realizar, pero convinimos en que en un intervalo sin análisis podía aclarar las insólitas oscuridades y dificultades que hallábamos en el intento de hallar una mejor resolución de su transferencia sadomasoquista, ambivalente, plañidera y apegada a mí. Yo le había propuesto ir con otro analista, porque en general he visto que el cambio de analista es más productivo que la vuelta con el primero. Eso suele presentar insights nuevos en las reacciones de transferencia antiguas y además nuevas posibilidades de transferencia. Pero por razones externas no fue posible y tuve que reemprender su análisis, si bien con algunas reservas. En sus primeras horas en el divano me sorprendió el extraño modo que tenía de elaborar en el análisis. Después recordé rápidamente que eso había sucedido ya anteriormente, solo que ahora me sorprendió más porque ya había perdido la costumbre. Me parecía casi fantástico. Al cabo de un momento detenido, determinado en la hora del análisis, la paciente se ponía a hablar casi insensatamente, con frases inconexas, parte de recitación de un acontecimiento reciente, alguna frase obscena de vez en cuando sin mencionar su rareza, ni que era un paciente obsesivo. Y después vuelta a recitar un acontecimiento pasado. La paciente parecía no darse cuenta en absoluto de su extraño modo de hablar y nunca lo mencionaba espontáneamente. Cuando la confronté con ese hecho, al principio pareció ignorarlo y después se sintió molesto. Comprendí que en el antiguo análisis había muchas sesiones, o partes de ellas que el paciente estaba muy angustiada y trataba de esconder su conciencia de esa angustia, así como el análisis de la misma. Recuerdo incluso que habíamos descubierto parte del significado y de los determinantes históricos de ese comportamiento. Por ejemplo, su madre había sido una gran parlanchina y hablaba a la niña como una mayor antes de que pudiera entender. Su incomprensible parloteo conmigo era una identificación con su madre y un acting out en la situación analítica. Además, la madre había empleado un río de charla para manifestar su angustia como su hostilidad hacia el marido, que era bastante callado. La paciente adoptó esa pauta de la madre y la reactuaba conmigo a la hora analítica siempre que estaba angustiada y hostil y cuando vacilaba entre herirme y apegarse a mí. Llegamos además a entender que este modo de comportamiento demostraba también una regresión en las funciones del yo, del proceso secundario hacia el primario, una suerte de hablar en sueños conmigo, una repetición del dormir con los padres. Este extraño modo de hablar se había presentado muchas veces durante el primer análisis y si bien había quedado analizado diferentes determinantes, todavía persistió en cierto grado hasta la interrupción de aquel análisis. Siempre que trataba yo de enfrentar a la paciente con un mal empleo de los procedimientos del análisis, sus reacciones o la aparición de un nuevo material nos desviaban. Tal vez recordaba a ella algún sucedido histórico pasado que no parecía hacer al caso, o en las secciones siguientes aparecían algunos sueños o nuevos recuerdos y nunca llegábamos en realidad al grano de cómo ella no podía realizar alguna parte de la labor analítica. En su segundo análisis no me dejé hacer. Cada vez que asomaba la menor señal de aquella charla inconexa o cada vez que parecía indicado, le planteaba el problema y le hacía atenerse al asunto, por lo menos hasta que reconociera de qué se estaba tratando. La paciente intentó recurrir a todos sus antiguos métodos de defensa contra mis confrontaciones de sus resistencias. Yo escuchaba por muy breve tiempo sus protestas y evasivas y le señalé repetidas veces su función de resistencia. No labore con ningún material nuevo hasta no estar convencido de que la paciente estaba en buena alianza de trabajo conmigo. Lentamente, la paciente empezó a enfrentarse a su abuso de la regla básica. Ella misma se convenció de cómo a veces conscientemente, otras pre-conscientes y otras inconscientemente, emborronaba el verdadero objeto de la asociación libre. Resultó evidente que cuando la paciente se sentía angustiada en su relación conmigo, se deslizaba hacia su modo regresivo de hablar en sueños. Era como quien dice, una obediencia maliciosa. Era maliciosa porque ella sabía que se apartaba de la verdadera asociación libre. Y era obediencia porque se sometía a aquel modo de hablar regresivo, es decir, inconsciente. Esto sucedía siempre que se sentía cierto género de hostilidad hacia mí. Lo sentía como un impulso de verter sobre mí un río de veneno. Esto la hacía sentir que yo sería aniquilado, perdido para ella. Y quedaría entonces sola y asustada. Rápidamente se zambullía otra vez en su charla, ensoñada que era como decirme, soy una niñita medio dormida que no es responsable de lo que emite. No me dejé. Déjeme dormir con usted. Sólo es orina inocuo a lo que sale de mí. Era una experiencia fascinante al ver cuán diferente avanzaba este análisis respecto del anterior. No quiero dar a entender que la tendencia de este paciente a emplear defectuosamente su capacidad de regresión en el funcionamiento del yo desapareciera por completo. Pero mi vigorosa prosecución del análisis de la defectuosa alianza de trabajo, mi constante atención al mantenimiento de una buena relación operativa, mi negativa a dejarme desviar hacia el análisis de otros aspectos de su neurosis de transferencia, produjeron sus efectos. El segundo análisis tuvo un sabor y una atmósfera completamente diferente. En el primer análisis yo tenía una paciente interesante y caprichosa que resultaba muy frustradora porque me perdía con frecuencia por sus volubles vericuetos. En el segundo análisis yo seguía teniendo una paciente caprichosa, pero también una aliada que no solo me ayudaba cuando me perdía, sino que incluso me señalaba que iba por un camino errado antes de que yo lo comprendiera. Un joven, el señor Zeta, vino a mí en busca de análisis después de haber pasado dos años y medio con un analista de otra ciudad. Un análisis que casi no le había afectado en nada. Había obtenido ciertos insights, pero tenía la neta impresión de que su primer analista desaprobaba verdaderamente su sexualidad infantil. Aunque el joven comprendía que los analistas no tenían por qué despreciar esas cosas. En las entrevistas preliminares, el joven me dijo que le costaba mucho hablar de masturbación y a menudo ocultaba conscientemente este tipo de información a su analista anterior. Había comunicado a éste la existencia de muchos secretos conscientes, pero de todos modos se negaba tenazmente a divulgarlos. Nunca se entregaba de todo corazón a la asociación libre y había muchas horas de largo silencio en que quedaba callado él y el analista. Pero el modo de relacionarse conmigo el paciente, su historia y mi impresión clínica general me llevaron a creer que era analizable, a pesar de no haber podido formar una alianza de trabajo con su primer analista. Me puse a analizar al señor Zeta y aprendí mucho de sus reacciones negativas al analista anterior, algunos de los cuales se debían al modo de llevar el análisis. Por ejemplo, en una de las primeras secciones en el diván, el paciente sacó un cigarrillo y lo escondió. Yo le pregunté qué sentía cuando decidió encender el cigarrillo. Respondió con aspereza que sabía que no debía fumar con su anterior analista y suponía que yo se lo prohibiría también. Le dije al señor Zeta que quería saber qué sentimientos, ideas y sensaciones tenían en el momento en que sucedió, en que decidió encender el cigarrillo. Entonces, reveló que se había sentido algo asustado en la sección y para que yo no lo hubiera decidido encender el cigarrillo. Repuse que era preferible que esos sentimientos e ideas se expresaran en palabras y no con acciones, porque así entendería yo con mayor precisión lo que ocurría dentro de él. Él comprendió entonces que yo no le prohibía fumar, sino le señalaba que era más útil para el proceso de ser analizado que él se expresara con palabras y sentimientos. Él comparó esto con su primer analista que le dijo antes de ir al diván que lo acostumbrado era no fumar en él sin explicación y por ello le había aparecido su primer analista arbitraria. En una sección posterior, me preguntó Zeta si yo era casado, repliqué preguntándole que qué creía él. Vacilando, me reveló estar jaloneando entre dos series de fantaseos. Una, de que yo era soltero, me gustaba mi trabajo y vivía solo para mis pacientes, y otra, de que yo era casado y feliz y tenía muchos hijos. Prosiguió espontáneamente diciéndome que él esperaba que yo fuera casado y feliz, porque así estaría en mejores condiciones para ayudarle en sus problemas sexuales. Después se corrigió él mismo y dijo que le dolía pensar que yo tuviera relaciones sexuales con mi esposa, porque eso era turbador y él no tenía que ver con ello. Yo le señalé cómo, al no responder a su pregunta y preguntarle un cambio por sus fantaseos en tono a la respuesta, lo cual era su curiosidad. Le dije que no respondería a preguntas cuando me parecía que se ganaría más con mi silencio, dejándole asociar su propia pregunta. En este punto Z se puso algo lacrimoso y al cabo de breve pausa dijo que al comienzo de su análisis anterior había hecho muchas preguntas. Su analista anterior nunca respondía ni explicaba su silencio. Este silencio al analista le parecía degradante y humillante, y ahora comprendía que sus propios silencios ulteriores eran represalias por la injusticia imaginada. Después correspondió en cierto modo que se había identificado con el desdén supuesto de su primer analista. Z sentía desprecio por la gasmoñería de su analista, y al mismo tiempo estaba lleno de severos reproches para consigo, por sus propias prácticas sexuales que a contribución proyectaba sobre el analista. Fue muy instructivo para mí ver cómo una identificación con el analista anterior basada en el temor y la hostilidad había deformado la relación de trabajo en lugar de conducir a una alianza de trabajo eficaz. Toda la atmósfera de su primer análisis estaba contaminada con sentimientos y actitudes hostiles, desconfiados y vengativas. Esto resultó una repetición del comportamiento del paciente para con su padre, punto que el primer analista había reconocido e interpretado. El análisis de esta resistencia de transferencia fue, no obstante, inefectivo en parte debido a que el analista anterior trabajaba de modo tal que constantemente justificaba el comportamiento neurótico infantil del paciente y así favoreció la invasión de la alianza de trabajo por la neurosis de transferencia. Labore con Zeta unos cuatro años y casi desde el primer momento se estableció una alianza de trabajo relativamente eficaz. Pero mi modo de llevar el análisis, que le parecía indicar alguna genuina preocupación humana por su bien y algún respecto por su calidad de paciente, movilizó también importantes resistencias de transferencia en una fase posterior del análisis. En el tercer año empecé a comprender que pasé a lo que parecía una buena alianza de trabajo a una fuerte neurosis de transferencia. Había muchos campos de la vida exterior del paciente que no parecían cambiar de acuerdo con la labor analítica. Finalmente pude descubrir que el paciente tenía ahora una inminución, sutil pero específica, hacer labor analítica fuera de la labor analítica. Cuando se inquietaba fuera de la sección, se preguntaba a sí mismo qué era lo que le inquietaba. Por lo general lograba recordar la situación en cuestión. A veces incluso lograba recordar el significado del hecho que yo le había comunicado en algún punto anterior. Pero ese insight solía ser relativamente carente de significado para él. Lo sentía extraño, artificial y recordado de memoria. No era insight suyo, era mío y por lo tanto desprovisto de significancia viva para él. Por eso estaba relativamente in albis acerca del significado de los hechos que lo turbaban. Aunque parecía haber formado conmigo una alianza de trabajo en la situación analítica, era visible que ésta no seguía fuera de la obra analítica. El análisis reveló que el paciente no permitía asumir ninguna actitud, ningún enfoque, ni punto de vista como los míos fuera de la consulta. Le parecía que permitir eso hubiera equivalido a reconocer que yo había penetrado en él. Esto era intolerable porque a Zeta le parecía un ataque homosexual, una repetición de graves traumas de la infancia y la adolescencia. Lentamente fuimos llegando a descubrir que el paciente había sexualizado y agresificado el proceso de la introyección. Este nuevo insight fue el punto de partida para que el paciente empezara a saber distinguir entre las diferentes formas de recibir. Gradualmente el paciente fue logrando establecer conmigo una identificación exenta de homosexualidad, en forma de adopción de un punto de vista analítico. De este modo, una relación de trabajo que no había tenido eficacia condujo al final de un cambio importante y duradero. En el tomo 2 se describirá con más detenimiento el caso de Zeta. Finalmente, quiero volver a aquellos pacientes que se aferraban a la alianza de trabajo porque les horrorizaban los aspectos regresivos de las neurosis de transferencia. Estos pacientes forman una relación razonable con el analista y no se permiten sentir nada de irracional, ya sea sexual, ya agresivo o de ambos tipos. La sensatez prolongada en el análisis es una pseudosensatez. El paciente se aferra inconscientemente a esa sensatez por diversos motivos neuróticos inconscientes. Veamos un ejemplo. Durante cosa de 2 años, un joven profesional que tenía un conocimiento intelectual del psicoanálisis tuvo una actitud positiva y razonable para conmigo, su analista. Si sus sueños indicaban hostilidad u homosexualidad, lo reconocía, pero protestaba que él sabía que se debía sentir tales cosas por su analista, pero que en realidad no era así. Si llegaba tarde o se le olvidaba pagar la cuenta, reconocía también que podía parecer que no quería acudir ni pagar, pero realmente no había tal. Tenía violentas reacciones de cólera para con otros psiquiatras que conocía, pero insistía en que se le merecían y que yo no era como ellos. Se infatuó cierto tiempo por otro analista y le parecía que debía hablarle de él, pero lo decía retosonamente. Todos mis intentos de hacer que el paciente reconociera en su persistente sensatez un medio de rehuir o quitar importancia a sus sentimientos, e impulsos más hondos fracasaron. Incluso mis intentos de buscar el origen histórico de su modo de comportamiento fueron infructíferos. Había adoptado el papel de tipo extravagante, payaso, inconforme y nojo en sus años de universidad y lo repetía en el análisis. Como no podía lograr que el paciente laborara más o más conscientemente con ese material, al final dije al paciente que teníamos que encarar el hecho de que así no íbamos a ninguna parte y que debíamos pensar en alguna solución que no fuera seguir el psicoanálisis conmigo. El paciente estuvo callado unos momentos y dijo francamente que estaba decepcionado. Suspiró y después procedió a una observación de tipo asociación libre. Yo le detuve y le pregunté que qué creía que estaba haciendo. Repuso que suponía que yo parecía algo enojado. Yo le aseguré que no se trataba de suponer. Entonces me miró lentamente y preguntó si podía sentarse. Asentí y lo hizo. Estaba muy conmovido, sombrío, pálido y claramente afligido. Al cabo de unos momentos de silencio, dijo que tal vez lograría laborar mejor si pudiera verme. Tenía que estar seguro de que yo no me burlaba de él. Ni estaba enojado ni me excitaba sexualmente. Esto último me pareció extraño y le pedí lo aclarar. Me dijo que como con frecuencia había imaginado que acaso yo me excitaba sexualmente con su material, pero se lo ocultaba. Nunca lo había declarado antes. Era tan solo una idea fugaz. Pero esa idea fugaz condujo rápidamente a muchos recuerdos de su padre, tomándole la temperatura rectal repetida e innecesariamente. De ahí pasó a multitud de fantaseos de índole homosexual y sadomasoquista. La persistente sensatez era una defensa contra ellos, así como un alegre intento de incitarme al acting out con él. Mi comportamiento en la sección que acabo de descubrir no estuvo muy bien controlado porque me condujo a comprender que la alianza de trabajo del paciente servía para enmascarar la neurosis de transferencia. La alianza de trabajo se había vuelto la fachada de la neurosis de transferencia. Era su neurótica estructura de carácter que ocultaba al mismo tiempo que manifestaba su neurosis subyacente. Solo cuando se interrumpió el acting out del paciente y comprendió que estaba a punto de perder el objeto de transferencia, se hizo ajeno al yo y accesible a la terapia, su comportamiento rígidamente razonable. Necesitó varias semanas de poder mirarme a la cara para poder probar si podía confiarse en mis reacciones. Después se hizo capaz de distinguir entre la sensatez genuina y la sensatez burlona y despachada de su neurosis de carácter. Y el análisis empezó a avanzar. Para un próximo audio tendremos el capítulo 3.532. La alianza de trabajo en el paciente analítico clásico.